Dígame hermano, ¿cómo me fue en esa cita hoy? Excelente, licenciado. Me ayudaron mucho las consultas que tuvimos, la pre-entrevista que me hizo, me hizo sentir más seguro. Agradecido por sus programas en vivo, de una manera que de verdad me ayudó al 100% para esa entrevista hoy, para sacar lo positivo, licenciado. Qué bueno, mi hermano. ¿Y cuáles fueron las preguntas que le hizo el oficial en el día de hoy? Bueno, me preguntó cómo se llamaba mi esposa, en qué año nos casamos, si yo había trabajado en Estados Unidos, que me preguntó si yo hablaba inglés, pues le dije que no, que si ella hablaba español, pues yo le dije que sí, que hablaba español. Y literalmente el licenciado me dijo, su visa ha sido aprobada y gracias por venir bien preparado. Y nomás me hizo esas preguntas, no me demoré, sino como cuatro minutos, licenciado, en esa cita, en esa entrevista. Qué bueno, hermano. Esa es la importancia de una buena asesoría, mi líder. Totalmente, licenciado. Muy agradecido. Licenciado, yo le iba a aprovechar a hacerle una pregunta a mi hija. Cuando hicimos la petición, ella tenía 18 años y va a cumplir 21 años ahorita en febrero y no le ha llegado la cita. Cuando le llegue la cita, si ya tiene 21 años, ¿hay algún inconveniente? No, para nada, hermano. Automáticamente, cuando se trata de familiares inmediatos, de ciudadanos, desde el día que usted envía la petición, la edad se le congela. Así que tranquilo con esa parte. Ah, ok, licenciado. ¿Y a mí me darían la visa permanente o la visa condicional, licenciado? ¿Qué tiempo tú tienes de casado con tu esposa? Yo tengo, ya vamos para tres años. Tu residencia es permanente, hermano, ya. Pero, ¿así haya sometido la petición a los tres meses después de que me casé? No, problem. Lo importante es que ya usted, a la hora de entrar a Estados Unidos, tiene más de dos años de casado con él. Ah, perfecto, licenciado. No, listo, licenciado. Yo, agradecido, como le digo, por su programa. Dios me lo bendiga. Gracias. La forma más fácil para usted saber si usted le llegará a su residencia de dos años o de diez años, es dependiendo de su categoría. ¿Usted es categoría IR1? Perfecto, sí, señor, IR1. Si fuera CR1, fuera condicional, pero usted es IR1, que significa que usted tiene más de dos años de casado con su esposa ya. Ah, perfecto. No, sí, licenciado. Mis hijos también quieren viajar en diciembre, licenciado, y ellos no les han llegado la cita. ¿Hay algún inconveniente con que ellos viajen a Estados Unidos? No, ningún problema. No, no hay problema. Una pregunta, hermano. ¿Cuándo le completaron a ellos, para recordar? A ellos todavía no le han completado los pasos, pero se supone que ya mandamos los documentos y que el 2 de septiembre, entonces más o menos como para el 10 de noviembre, le estaría llegando la confirmación de que ya sus documentos son aceptados. Perfecto. ¿Y no me le dijiste al oficial lo que yo te dije que le dijera? Sí, claro. Yo le dije, pero pues él me dijo que no tenía, pues, pues, o sea, que no podía hacer nada, porque eso es otro departamento que es el Centro Nacional de Visas. Eso es correcto. Que es el encargado, entonces que no podía hacer nada. Entonces me dijo que si yo quería esperarlos a ellos y me demoraba más de los seis meses, tendría que pedir una prórroga y hacerme nuevamente los exámenes médicos. Sí, pero usted no lo va a hacer eso. Usted lo que va a hacer, cualquier cosa, entra usted primero y luego aunque vuelva. Ah, perfecto, perfecto, licenciado. Pero vamos a tener fe, vamos a tener fe, porque si a ellos ustedes suben en septiembre los documentos, ¿correcto? Sí, señor. Le revisan, le revisan entonces en noviembre y luego de ahí dos meses máximo, tres meses para su cita. Para su cita, eso es lo que estoy esperando. Si no le piden otro documento el próximo correo, entonces yo los esperaría, pero si le piden otro documento yo me iría primero, licenciado. ¿Usted se hizo los análisis cuándo, hermano? ¿En qué mes? Yo los análisis médicos me los hice el martes de la semana pasada. Ok, estamos en, bueno, final de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Usted tiene hasta marzo para irse de su país hacia Estados Unidos. Ah, perfecto, perfecto, licenciado. Entonces yo también, pues, de pronto les escribo para una, para ver si de pronto, para hacer una FIDAVY, como me había dicho, de pronto para agilizar el proceso, licenciado. Se llama, se llama ESPEDAI, cuando tú tengas... Ah, ESPEDAI, ok. Sí, ESPEDAI, eso se llama ESPEDAI o aceleración del caso. Cuando tú tengas la visa, con ese motivo, se puede solicitarle ESPEDAI, hermano. Perfecto, licenciado. Entonces estamos en contacto, voy a esperar a que me llegue la visa que me dijeron que me demoraba dos semanas, pero considero que menos. Sí, tú te llamas cómo, hermano? Elkin Ortiz, licenciado de Colombia. Pues gracias, gracias, Elkin, mi hermano. Cuenta con un nuevo amigo. No sé, licenciado. Ok. Gracias, licenciado, Dios me lo bendiga. Ok, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano.